¡Suscríbete al canal! Contagioso, aplaude, goza Pues no hay nada peligroso Canto hip hop, perengue Aunque ahora sea el único Calma, calma Que no es pan de cúnico Papo Con la introducción Con emoción en esta canción Es el boom de la guira Y la tambora Y todo va bien hasta ahora Quinten Hey, ho, hi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mamá, y aunque no sea de los sabrosos Del verenco revoltoso Ahora quiero hablar de los famosos Ventura Ajá, pero con Coco De Coco La roca, pero no te vuelvas loco Desde mi party, hombre De over here Y aquí yo Hey yo Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey Es hora de bailar Todo el mundo en el pie Hey, hey Es hora de bailar Esto sabe que hay Hey, hey Es hora de bailar Ven y vamos a beber Hey, hey Es hora de bailar Chiquiri, ho Chiquiri Ahora yo de ti me río y grito Sandy, papo Con el merengazo Hazme caso Te doy un micrófonazo Gratis, fácil Así te llevo en mi carro Te mando en taxi Ahora más despacito Un poco más obesito A las chicas voy entregándole el besito Sorpresa Fuiste tú la que llamaste Poceaste, hiciste seña Pitaste y arriesgaste Y jugaste a potetas Sandy, papo Bueno, entonces tú ganaste En primera posición te colocaste Con el Zipapu y Sandy En sí ya tú gozaste Que no bailaba bueno Ya tú empezaste Y con mi ritmo Sin querer ya comenzaste Y aquí estoy yo ¿Qué pasa aquí yo? Esto es el Zipapu y Sandy Sigue quien se dice ¡Hey, es hora de bailar! ¡Todo el gusto de pie! ¡Hey, hey! Es hora de bailar ¡Qué escuchas de calle! ¡Hey, hey! Es hora de bailar Venga y vas a beber ¡Hey, hey! Es hora de bailar ¡Vara! Hey, hey, es hora de bailar, todo el mundo en el pie Hey, hey, es hora de bailar, de fruta de café Hey, hey, es hora de bailar, venga y vamos a beber Hey, hey, es hora de bailar Mambo Avanzando, terminando, finalizando Here I come, here I come, no me estoy cansando Esto no es candela, pero cuidado si te quema Un poco de lo que sé para ti es un problema En vivo desde el Alto Manhattan Yo vengo, tengo sabor, trigueño, amor You wanna be down with me, no es inglés sin barreras Entonces follow me a mi casa Oh, oh, a qué algo pasa Soy como un cohete disparado por la NASA Rápido, veloz en mi carrera, no se anote Soy el corre de caminos, Big Big, gusto el coyote Uno buenos tenis, un pantalón, un blazer No te gustó, ok, llámate al mangue glazer Estrés por Nueva York, no de Europa ni de China ¿Qué pasó con la música? Súbeme esa vaina Hey, hey, es hora de bailar Todo el mundo en el pie Hey, hey, es hora de bailar Es hora de café Hey, hey, es hora de bailar Ven y vamos a beber Hey, 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 es hora de bailar Why? Música Y eso pa' allá, está bien, y eso pa' acá, tacos, y eso pa' allá, y es fácil, y eso pa' acá, mucho mejor, y eso pa' allá, caliente, y eso pa' acá, con fuerza, y todo el mundo gritando, y todo el mundo gritando. Música Esto fue el Cipapu San D.C.